Estas son 28 cosas que no sabías de Hola mi amor, ¿cómo estás? A pesar de que nadie quiera admitir que ve videos candentes, las webs que te dejan seco ocupan una tercera parte de la navegación en internet, lo que se traduce en cerca de 250 millones de personas con la hormona alborotada. Mira ese potencial. Es decir, cerca del doble de la población de México, la segunda nación con más habitantes de América Latina. Con semejante número de guerreros que se hacen justicia por propia mano, no es de extrañar que la industria facture 60 mil millones de dólares al año, cantidad que rebasa el PIB de más de 100 países, incluyendo la hermana República de Bolivia. Aunque lo nieguen, las mujeres también le dan rienda a sus bajos instintos, representando el 36% del total de la audiencia. Un caso sobresaliente es el de Colombia, nación en la que los caballeros y las damas se dividen el 50-50, pero ningunas como en las filipinas, las cuales superan al público varón por 16 puntos porcentuales. Golosa. Ser actor 3x no es tan bueno como parece, debido a una práctica común y obligatoria en la que los hombres tienen que meterse con los de su mismo género, pese a que no se sientan atraídos por ellos. A muchos no les queda otra opción que dar su brazo a torcer con tal de hacerse de un hombre y ganarse su sueldo. Actúas en forma extraña últimamente. Cosa muy diferente es lo que sucede en Japón, donde la escasez de valientes que le entran al ruedo ha provocado que a los caballeros se les pague más y tengan que trabajar casi diario. Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Angela White casi se nos va en plena acción. Según lo reveló Keiran Lee, la mamacita consentida de los usuarios tuvo que detener la escena que estaban grabando e irse a emergencias, debido a que su apéndice no soportó. Si bien la australiana aseguró que la noticia fue exagerada por los medios, también afirmó que sin ese órgano tiene más espacio para darse sus atracones como le gusta. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Yo no. A pesar de que Lana Rhodes ya se cansó de cabalgar sin silla, sigue siendo una de las consentidas del público, figurando en el top 5, aún estando ya retirada. La razón por la que la hoja azul decidió dedicarse a una vida sin tantos sobresaltos fue para llevar el asunto de las mamis veteranas a otro nivel, cumpliendo su fantasía de dar a luz. Sin embargo, las críticas le han llovido por no revelar la identidad del padre, razón por la que muchos sospechan que ella no tiene ni idea de quién es el susodicho y hasta se han burlado al respecto. Mientras Chile, Argentina y Colombia se encuentran al final del top 20 en consumo de contenido picante, México ocupa el cuarto puesto tan solo detrás de Francia, Filipinas y Estados Unidos. Se calcula que cada que el mundo le da una vuelta al sol, se suben 1.36 millones de horas de contenido explícito, lo que equivale a un total de 155 años. Patrocinaron a un equipo de food. El conjunto colegial de los Rutherford Raiders imprimió en su camiseta el famoso logotipo, a manera de broma. Cuando la página se enteró, ofreció darles dinero por la publicidad. Sin embargo, las autoridades de la Universidad de Kent descalificaron a los jugadores por considerarlo inapropiado. Un caso muy parecido es el acercamiento que tuvieron con la Serie A, mostrándose muy interesados en ser el sponsor de algún equipo italiano, con la única condición de que ningún menor estuviera entre sus filas. Pero tal parece que el calcho le tuvo miedo al éxito y las conversaciones no prosperaron. El contenido H encabeza la lista de búsquedas en la educativa página. Gracias a la popularidad de los videojuegos y del anime, Chun-Li de Street Fighter, Tifa de Final Fantasy y D.Va de Overwatch, son las indiscutibles consentidotas del público. Abel Adanger se las vio duras durante su etapa de colegiala, ya que por su enorme carisma, se burlaban de ella diciéndole que caminaba como un pato y es que su físico envidiable se lo debe en gran medida al ballet, mismo que también le dio una gran flexibilidad. Mia Khalifa se ha convertido en una de las voces más críticas en contra de la industria, pues por seis videos que estelarizó, solo recibió 12.000 billetes verdes, una cantidad muy modesta en comparación con la fortuna que los estudios hicieron con su rostro y sus atributos. Según la activista libanesa, dicha cantidad no compensa el infierno que vivió, dado que llegaron a lanzarle graves advertencias por su famosa escenita con el hijab. Aún así hay personas que la tachan de hipócrita, puesto que gracias a que se metió en tales aprietos, fue que ganó fama y amasó un patrimonio de 2 millones de dólares. ¡Vaya vaya, hijo de tu madre! La ídola se las volvió a ver negras. Por dar su opinión sobre el conflicto en Gaza, lo que le valió ser baneada de la revista del Conejito, y que las regalías de sus protagónicos fueran congeladas y, para colmo, enviadas al país de la estrella de David. ¿Eva Elfie es la mujer perfecta? La dulce... ¡Rusita! Confesó ser fanática de los videojuegos, se echa largos maratones de series como Euphoria, e incluso sabe de fútbol, aunque al parecer no lo suficiente. ¿Cómo es Cristiano Ronaldo o Messi? Los motores de búsqueda que mayor crecimiento experimentaron en 2023 son los que se relacionan con las maduritas. Pero esas que ya se pasan de maduras. Sin duda que para los que buscan esos videos, su momento favorito es cuando van a visitar a su abuela. Estás enfermo, Bruce Wayne. El chat GPT y las horribles modas de TikTok hicieron de las suyas. Palabras como androide y NPC crecieron en más de 1500% respecto al 2022. El lunes es el día más popular de la semana, o al menos lo es para echarse un maratón de estas pelis de cool... digo, de culto. Ya que precisamente en esta difícil jornada las visitas al sitio se disparan, cosa opuesta a lo que sucede el sábado, en donde las visitas caen. Quizá porque la gente tiende a salir y en vez de ser testigo se convierten en protagonistas. ¿Te imaginas que te pagaran por ver contenido cochino? ¿Dónde firmo? Aunque suena atractivo, este podría ser uno de los peores trabajos del mundo. Debido a que los moderadores ven cerca de 7000 videos al día, cuyo material rebasa incluso los estándares de lo que está permitido, mirando cara a cara el lado más ruin de la humanidad. ¡Que venga un paramédico! ¡No veo! Ahora no solo tendrás que asegurarte de que nadie te vea, sino que también deberás fijarte en el calendario. Durante el A-Pair Fools, o sea el primero de abril, el sitio acostumbra hacer bromas, como el día en que se convirtió en Cornhub, o cuando le sacó un sustote a los calenturientos con un mensaje que les daba las gracias por haber compartido sus metrajes. ¡Día de los tontos! ¡Pequeña salchicha! Cuenta la leyenda que aquí se encontraban desde series hasta películas hollywoodenses, ya que se gozaba de más libertad en el uso de copyright en comparación con YouTube. Sin embargo, la política de perfiles verificados busca acabar con esto y aparte remediar una de sus mayores polémicas, el contenido que he subido sin consentimiento. Aunque por desgracia, dicho material no se ha erradicado por completo. Otro oscuro secretito de las féminas es que los encuentros de mujer a mujer son su categoría favorita, mientras que para los hombres, está en el séptimo sitio en su interés. El NoFabNovember, o el Septiembre SinFab, en el caso de los que hablamos español, es una iniciativa que nació en los foros de internet para contrarrestar los efectos negativos de ver videos prohibidos en exceso, tal como la baja autoestima, la dependencia y las expectativas irreales sobre lo que son las relaciones íntimas. ¿Te sumarías al reto? La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio. El portal quiso celebrar el Día de San Valentín con los hombres solitarios, abriendo el acceso a su contenido premium de forma gratuita. La mala noticia es que el bug solo duró 24 horas, así que si esperas esa fecha nuevamente, tendrás que darte prisa para gozar de la promoción. La visa ha preocupado tanto por mí. Uno de los temas más oscuros del cine para adultos es el uso de sustancias. En el caso de los varones, estos son inducidos para dar el ancho, mientras a las mujeres les ofrecen estas ayuditas para mitigar la vergüenza e incluso el dolor. No le pidas su teléfono a tu amigo. Según datos arrojados por el mismo YouTube naranja, 9 de cada 10 personas entran a su página por medio de su smartphone. Ya sabes, por lo fácil que es llevarlo a cualquier lado. ¿Pero tú qué piensas? ¿Te atreverías a trabajar en esta oscura industria? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.